O sea, en el transcurso de que la pandemia y todo eso, él estuvo una semana en coma primero. Estaba en estado crítico. De ahí lo subieron al tercer piso a medicina interna. Hasta ahí yo estuve con él hasta el 21 de marzo. De ahí ya no supe más nada. De él hasta ayer 30 de abril. Pasamos peripeces. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos allá, buscamos, me metí en esas cosas más de muertos. Entonces yo cogí, me metí, me uniformé todo, pero no estaba. El día siguiente que fue pasando la semana y cogí, entré de nuevo, entré de todo. O sea, vi un señor y fue listo que mi papá. Por eso yo le dije a mí, no, mi papá está muerto. Cuando estábamos en el hospital del Guamo, el chico que entregaba los cadáveres me dio una página. Yo me metí y yo puse los nombres de mi papá y ya contaba que estaba muerto y salía en el Parque de la Paz Pascual. Porque supuestamente ya cuando nos dieron los papeles que para ir a retirar, me dijeron, no, ya no, vayan nomás al Parque de la Paz, que ya está enterrado. Pero si estamos aquí ya una semana, ocho días, peleando por el cuerpo de mi papá y ahora que está enterrado, fuimos al Parque de la Paz, no nos dieron entrar y nos dieron un papel que él estaba enterrado ahí, que fue nomás después de tres meses. Hemos llorado como ustedes ni se imaginan, llorando un cadáver que no era el de nosotros. Y mi papá está aquí. Él ya está muerto prácticamente, porque él ya no existe y está vivo. Entonces, esto hay que denunciarlo, porque no somos las primeras. Somos algunas personas que han ido a reclamar muertos y le han dado otras muertas que no son. O sea, es un caos. Sí, yo quiero denunciar. Yo voy a ver cómo hago para denunciar esto, porque no es justo. No es justo y que pongan cartas sobre el asunto, porque hay personas muy incompetentes que no hacen bien su trabajo. Me parece horrible, me parece totalmente feo para las personas que no tienen sus seres queridos, lloran muertos que no son. Hasta por la noche salieron unas cenizas de una señora que no era y la señora estaba viva. Entonces, tiene que el presidente poner cartas sobre el asunto y ver cómo comaba toda esta situación.